Hola chicos, bienvenidos aquí a una partida de PixSpliff ¡Huevo! ¡Te tiro! ¡Te tiro! ¡Te tiro! ¡No! ¡Dale, Chepin! ¡Dale! 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 ¡Eso! Así se tira. ¡Wow! ¡Por la espalda! ¡Por la espalda! Bien, los Creepers me atacan. Los Creepers me atacan. Los Creepers creo que es la madera. A ver, vamos a ver si es cierto. A ver, a ver, a ver, a ver. Rápidamente. Sí, miren. ¡Tan, tan, tan! ¡No! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Huevos! 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 ¡Aquí lo tiramos! ¡Aquí lo tiramos! ¡Aquí lo tiramos! No, no, espérate, Chepin. Espérate, espérate. ¿Ya me vio? ¿Ya me vio? No, no me ha visto. ¡No me ha visto! ¡Esta te tiro! ¡Te tiro! ¡Huevos! ¡Pá abajo, nena! ¡Eso! Así se tira. Aunque rompió la de esa. ¿Cómo se llama? La... La obsidiana. ¡Ay! 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 ¡Híjole! 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 ¡Van a romper aquella cosa! ¡La va a romper! ¡La va a romper! ¡La va a romper! ¡La va a romper! ¡No! ¡Les pongo creeper! ¡Les pongo creeper! ¡Órale! ¡Van para abajo, nenas! Y creo que les dio náuseas. Sí, les dio náuseas. No, no creo. ¡Huevos, eh! ¡Huevos! ¡Órale para allá! ¡Muy buena, eh! ¡Muy buena! ¡Súper técnica! Bueno, ¿qué rompo, qué rompo? ¡Híjole! ¡No, no, no, no! ¡Yo no quiero esto! ¡Yo no quiero esto! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No veo absolutamente nada! Echamos de nuevo esta cosa. Bien hecho. ¿Esto qué es? A ver. Eso no te da nada. Es nada más el pepperoni o qué es la orilla rellena de queso. ¿Orilla rellena de queso? ¡Ay, Dios mío! Se están regenerando las orillas rellenas de queso. La pizza se regenera, chicos. ¡La pizza! ¡¿Qué pedo?! ¡Wow! ¡No! Es que salté y tenía la de esa ceguera o la cosa esa rara. Bueno, eh. Quedan tres. Me quedan tres vidas y... Y killstreak. No he matado a nadie. ¡Wow! Ya tengo un creeper. Ok, ok, ok. Más madera, Chapin. Más madera. Ahí viene, Bender. Ahí viene, Bender. ¡Ay, Bender! Espérate. ¿Sí es Bender? No, Bender es el robot, güey. Ese cabrón no sé cómo se llame, pero... Un hombre raro. Dale, dale, Chapin. Dale, 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 dale. Dale. Órale, órale. ¡Ah! Me empujó, me empujó, me empujó. Órale, Bender. Vas para abajo. ¡Uh! Te tiramos, te tiramos. ¡No! Espérate, 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 espérate. ¡Uh! Huevos, perra. Vas para abajo, vas para abajo, vas para abajo. ¡Ah, huelas! Así se tira, Chapin. Perfecto, nenas. Eh, ¿a qué lo va a tirar? ¿A qué lo va a tirar? ¿A qué lo va a tirar? ¡No, no! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Huevos, huevos! ¡No! ¿Qué he hecho? Creo que lo rompí yo, ¿no? No tengo idea, pero... Eh... Ahora sí que hay que agarrar Creepers. Creepers, Creepers, Creepers. Súper épica esta partida, eh. Está súper épica. Pero no sé dónde está el otro. Ahí está. Ya tenemos más huevitos. ¡Wow! Yo también te doy ceguera, cabrón. ¡No! Estoy arriba de un Peperoni. Nunca lo habían estado. Arriba de un Peperoni. ¡Peperoni! ¡Huevos, eh! Vamos a romper el huevo. Ya lo rompieron. Pero el huevo, ¿qué te da? Creo que te mata, o no sé. No tengo idea. ¡Wow! Pero eso sí. Ceguera, 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 ceguera. No, la ceguera es hardcore, eh. La ceguera es hardcore. Perfecto. Eh... Necesitamos más Soul Sand de esta. Para tener las pociones y más Creepersitos. Rompelo, Chepin. Rompelo. Ten cuidado porque aquí si te quedas parado no es seguro. No es nada seguro, obviamente. Vamos a romper esta maderita. Rápidamente viene una vaca. ¡Vaca, vaca! ¡Vaca, muu, la vaca, muu, la vaca, muu, momu, 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 mumu, ja, jajaja! ¡Se cayó la vaca, muu! ¡La vaca, muu, la vaca, mi, la nakapu, la máquina! ¡Wow! Maldita ceguera, como no me gusta Como no me gusta Bien, más peperoni, peperoni Para que me dé velocidad, peperoni Peperoni más esto Chepo igual a hardcoremente Pero miren, ay no, pero la ceguera Eso si no me gusta No, 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 quítate ceguera, quítate Quítate, quítate, creo que me vienen siguiendo ¿Qué onda? No sé, pero se ve extraño Ya, dejen de darme ceguera, malditos Creepers Órale, ya por favor Más ceguera, hijo de tu madre Yo también te doy ceguera, a ver Más creepers, más creepers, más creepers Eso si, me gustaría tener más creepers Híjole, Chepin, ten cuidado, no, siento que la voy a cagar Sí, siento que la voy a cagar y me voy a caer yo solito Bueno, ahí está la vaca, ahí está la vaca, ahí está la vaca Tan La vaca tan Taran, taran, taran A ver, creo que alguien va Au, una vaca, una vaca Tira la vaca, Chepin, tira la vaca, tira la vaca Au, no Huevos, sé que me sigo teniendo los creepers No sé para qué los tiré Pero bueno A ver, a ver, tiraremos eso Perfecto No veo nada, chicos Ya, esta ceguera ya me tiene harto Y son cinco segundos de maldita ceguera A ver, vamos a tirarla Y para lo que tarda en romperla, no tarda nada, eh Lo que más tarda es la madera Híjole A ver, a ver, a ver Ahí está, ahí está, ahí está Rómpele, rómpele, rómpele Vas para abajo ¿Qué esperas, güey? Para quedarte ahí parado No mames Y no estaba rompiendo más que la telaraña, eh ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! Ya tira dos Muy buena, Chepin ¡Ay, un creeper! ¡Un creeper! ¡No puedo correr! ¡No puedo correr! Ahí está, no, no, no Ya no podía correr, nenas No podía correr No sé por qué Pero no podía correr ¡Eh! Aquí hay un maldito, un maldito Tratamos de tirar eso No, no, no Muere, maldito ¡Muere! Perfecto Ahora sí, ando hardcore, eh Ando hardcore Aunque ustedes no lo crean Pero ando hardcore Ten cuidado, Chepo Ten cuidado, ten cuidado Ahí está Wow, que todavía están tratando De romper esa cosa Pero si no hay nada No sé qué le hacen a la mamada ¡Ah, creeper! Rompe, rompe, rompe Vamos a atacar a aquel Ataca, 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 ataca Ataca, 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 ataca Ataca, 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 ataca Ataca, ataca, ataca Te moriste, ataca, ataca Vamos, vamos, ataca, ataca, ataca Ataca, ataca, ataca También, güey Ya se caen solitos No, nomás hago un hoyo Y se van Y dicen Ay, el rollito de la juventud Y se meten Y valen queso Vamos a matar a aquel, güey A ver ¡No! ¡No mames! Güey, qué mamada ¡Qué mamada, chicos! Esas sí son mamadísimas De las grandes, eh De las grandotas A ver, tiraremos Tiraremos, tiraremos Tiraremos Nada más de repente Le aparecen 10 creepers Ahí a la espalda Y muere Vas a morir Vas a morir Perra, vas a morir Vas a morir Vas a morir No, ten cuidado Chapin, ten cuidado Muere, muere Muere, muere No Llegamos allá Llegamos allá Híjole Llegale, llegale, llegale Llegale, dale, dale Dale, dale No, pero corren Corren, corren No, creeper, creeper Muérete Wow, no lo maté No lo maté Eso, eso Tíralo, tíralo, tíralo Cállense los dos Cállense los dos Pero que alguien se caiga Ay, no Ahí viene el creeper A matarme Creeper, creeper Perfecto Me queda un creeper Nada más Órale Tengan train Eso, eso, eso Bien, huevo Se cae, se cae ¿Qué? Sobrevivió No, 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 no Neta que no lo puedo creer Hijo de tu madre Me caí Maldito, una vida Nada más me queda Tengo pura poción Vamos a aventarla Vamos a aventarla Tarán ¿Qué te dije? Hice daño No, no, chepo, chepo Huevos, casi me caigo Ah, lentito Es de lentito Te caíste, nena ¿Qué queda? ¿Le queda una vida? Eh Creo que le quedan dos vidas Sí, miren, ahí está Te vas a morir Te vas a morir Perra, no No, vente, vente, vente Perra, 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 perra Te caíste Le queda una vida Le queda una vida Le queda una vida Huevos, eh Vamos, vamos, chepín Vamos, chicos Vamos, vamos Maldita sea No, no, no No puede ser No puede ser No puede ser Ahí está, Soul-san Vamos a aplicarle esta No, ahí viene, ahí viene Híjole, híjole, híjole Te caí, te caí Se cayó Uh, uh Pues bueno, chicos Espero que les haya gustado esta partida de Pixasplift Ya saben, si les gustó Pueden dejar su like Suscribirse a este canal Y nos vemos en la próxima Un saludo y un abrazo Que estés súper mega bien Bye